Muy buenas a todos gente divertidísima Vamos a pasarlo bien jugando a Roblox Mad City de Roblox Muy bien, pues vamos a empezar Aquí ya hay un criminal, aquí ya me quiere matar Me ha matado Empezamos bien, pero bueno, no pasa nada Volvemos a empezar, no pasa nada No pasa nada Primero me salgo Cojo la pistola Y me preparo para entrar A ver si puedo vencerlo, yo creo que sí Bueno, se ha alejado Pues hoy vamos a jugar nuevamente a Mad City A este juego tan apasionante Que está tan bien hecho, que es tan divertido Y vamos a pasarlo muy bien Pero esta vez no nos quedaremos en la cárcel Esta vez vamos a ir a la ciudad Tengo ganas de ver la ciudad Y que bueno, pues que vosotros también lo veáis Y que nos lo pasemos bien Pues en la ciudad Bueno, ya he cogido todas las armas que quería Podría coger el rifle Pero el problema es que si cojo el rifle Me quitan la metralleta Este es el problema Yo prefiero la metralleta que el rifle Porque la metralleta pues va muy bien Y el rifle también, pero no va tan bien Entonces bueno, vamos a salir de la cárcel Y vamos a ir a la ciudad A defender a la ciudad como buenos policías de la delincuencia Entonces para salir de la cárcel y ir a la ciudad Hay tres maneras principales Una es que vienes aquí Y en este caso está este helicóptero Pero que pasa Que te acercas aquí Y te aparece la E Le das a la E Y bueno, entras adentro Y simplemente te quedas aquí Y aquí te puedes pasar pues toda la vida Y eso no nos interesa Entonces sales fuera Ahora me dan dinero Porque pues ha llegado la noche Y pues me han dado dinero por eso Porque por antigüedad Vale, entonces a ver Cuando le vas a dar a la E Antes de darle a la E Te tienes que fijar en lo que pone En este caso pone Enter Passenger Entonces si entramos será como pasajero Entonces nosotros no podemos dirigir el helicóptero Y este helicóptero pues se puede mover Y nos puede llevar a algún sitio Pero si no nos lleva a ningún sitio Pues nosotros nos quedaremos donde está Nosotros no podemos hacer nada Vale, esta es una manera Pero hay otras maneras de salir de la cárcel Ir a la ciudad Que es donde pues Donde tenemos que ir Allá abajo hay una policía No sé que hace Pero bueno No es peligroso porque es policía ¿No? Entonces Hay otra manera de ir Una manera es esta Otra manera es esta Es el coche este que está aquí Si nos colocamos cerca del coche Nos dice Enter Passenger Entonces a ver Entramos Entonces si le damos A ver En este caso pone Passenger Passenger Pero a veces Yo juraría Yo creo Bueno como pasajero Entramos como pasajero ¿No? Entonces si entramos como pasajero Nos puede llevar donde quiera Pero A ver Es como pasajero No Yo no quiero entrar Este coche no va muy bien Ya os aviso antes de empezar Ya veis lo que hace Ya veis Yo no estoy tocando nada Ya veis lo que hace este coche Ahora supongo que lo que está haciendo Es patrullando Alrededor de la cárcel A ver si hay algún delincuente Para detenerlo Y aquí ha dejado unas púas Esto es para detener a los coches Pero Como no vigile Estas púas van a ser para Para su propio mal ¿No? Porque ahora imaginaos Que tira hacia atrás el El coche Y pues Bueno No sé A ver Que no nos interesa No nos interesa este coche Pero bueno No os preocupéis No pasa nada No pasa nada Aquí vuelve a haber otro coche Ha desaparecido ese Y Entrar como pasajero No nos interesa entrar como pasajero Entonces aquí hay otro coche Entonces aquí hay otro coche Este coche Podría ser Hay que ir con cuidado Podría ser de un delincuente Y yo creo que también Y yo creo que también será como Están disparando Están disparando Entras como conductor O sea Entro como conductor Que bien Entonces Para avanzar con el coche Hay que darle a la W O W A la W Como se dice en Latinoamérica O W Como se dice en España Y entonces para girar A la derecha es la D O sea Para avanzar La W Y la D Para girar Y bueno Este coche no lo había Ahora para girar A la izquierda La A Este coche Me voy a colocar mejor Con el El botón derecho Del ratón La perspectiva Así se ve mejor Este coche Va bastante bien Por lo que veo Pero Los hay de mejores A ver ¿Por qué los hay de mejores? Porque hay coches En los cuales Los puedes comprar Lo que pasa que Pues te tienes que gastar Un dinero Y van mucho mejor Este como es gratuito Lo he conseguido Por la cara Pues no va muy bien Entonces me está costando Mucho Controlarlo No va muy fino Como veis Tengo que ir por en medio De la carretera Pero bueno No de Por ser un coche gratuito Un coche Que Que es de De gorra Que lo he conseguido De gorra Y dicen que A caballo A caballo regalado No le mires el dentado ¿No? Pues eso haré yo ¿No? Ojo Me confía aquí Bueno No pasa nada Va bien Va bien Va avanzando Eso es lo importante No derrapa Hay algunos que derrapan Tienen un derrapa Esto lo estoy haciendo yo A propósito ¿Eh? Esto es lava Es lava Que cae De un volcán Y esta lava Ahora tendré que tirar Hacia atrás Tirar hacia atrás Lo tienes que hacer Con el cursor Con los cursores Con los Las teclas Del cursor De adelante Hacia atrás Con la de atrás Bueno Seguimos Seguimos avanzando Me he pegado Una nata Una leche Pero bueno Ha sido Para hacer el loco ¿Eh? Porque si va suave No tiene por qué Pasarte nada A veces Se te va un poco Pero Ahora vamos a buen ritmo La cosa va bien Vamos avanzando Vamos avanzando No vamos por el carril Adecuado Bueno Si somos ingleses Si ¿No? En Inglaterra Van por Van por la izquierda Entonces bueno Aquí aflojo Ah que me voy Me la voy Vamos entrando En la ciudad Aquí Esto que es que Están de obras Bueno A ver Ahora vamos a A entrar en acción En la ciudad A defender la ciudad Como buenos policías Que es el sitio Que los Donde los delincuentes Más Más suelen atacar El banco ¿No? El banco Joyerías Casinos Y bueno Pues allá En el fondo Veamos el banco Y ya veis Que hay coches allí Que igual están robando Aquí casi siempre Hay acción O sea Aquí Hay que vigilar mucho Porque es peligroso Porque siempre Hay chorizos Hay ladrones Mira Me han tirado Una bomba Me están tirando bombas Me están tirando bombas Y yo quiero Irme Pero no puedo Gracias a Dios Como estaba dentro Del coche Y no me ha pasado Nada Gracias a Dios Pero Entonces lo que puedo hacer Es aparcar el coche Aquí Y salirme Coger la metralleta Vigilar por mi espalda Vigilar por También por aquí Que no me ataque nadie Por detrás Ni por delante Aquí te pueden sorprender mucho Porque fijaros Que yo no lo veo todo Tengo que mover el El ratón Para ver las cosas bien Pero no puedes verlo todo ¿No? Si quieres ver detalles Pues te olvidas De otros detalles Y entonces Pues a lo mejor Alguien te está observando Y en cualquier momento Pues te pega un disparo ¿No? Voy a coger la metralleta Porque aquí hay gente Muy peligrosa Podría coger las esposas Y ir a A esposar a la gente Con los grilletes Pero lo que pasa Es que como hay gente Tan peligrosa Pues no podré No puedo hacerlo Porque bastante faena Tengo Para defenderme Con la metralleta Como para Querer ir a A enmanillar ¿No? A detener a alguien No puedes Porque aquí hay gente Muy peligrosa Por lo general Entonces Está muy tranquilo Hay que procurar Defenderse Sobre todo Recordar Lo más importante Es defenderse Primero No atacar Defenderse Aquí hay gente Muy peligrosa Observar bien La situación Como Julio César Llegué Vi Y vencí Observar bien Podría correr Pero no quiero Correr Hay que darle Al Al shift Del teclado Para correr Pero no quiero Correr Porque llamaría Mucho la atención Si corriera Allá abajo Está la joyería Veis que hay un diamante Que nos lo indica El casino Está por allá Hay unas de picas Que lo indica Y aquí está El dinero El banco Y pues aquí es donde Más vienen Los delincuentes Está muy tranquilo Todo Es sospechoso Esos que me han tirado Las bombas No sé si querían robar O ya habían robado O simplemente Lo que querían hacer Es matarme Para que les dieran puntos Pero yo creo Que no querían robar Porque si no hubiesen entrado O a lo mejor Habían robado Pero si hubiesen robado Yo creo que esta puerta De aquí estaría abierta Y no lo está No se puede entrar Es un banco Preparada la metralleta Por si hace falta Si le das A la izquierda del ratón No solo apunta Sino que pega un disparo Si sigues apretando Pues le pega Dispara una rafaguetita No hace falta ir apretando Todo el rato Es rato Es un arma automática Una metralleta Y dispara una rafaga Automáticamente Allí viene un helicóptero No sé si es bueno o malo Este Este me está atacando Me está atacando Me está atacando Me está atacando Golpeando Entre estos dos Y me han matado No me ha dado Ni tiempo De defenderme Bueno Volvemos siempre Al comienzo Cuando nos pasa algo Que nos matan Siempre es lo mismo Volvemos al comienzo Cojo la escopeta No pasa nada Vuelvo a coger Las armas Que puedo coger No pasa nada No pasa nada Porque ahora Porque ahora os enseñaré Otra manera Para salir de la cárcel Para ir a la ciudad Estos dos coches No los puedes coger Os lo podría enseñar Pero no hace falta Porque No son No son coches Que estén disponibles Si queréis Vosotros lo podéis mirar Pero hay otra manera De salir de la cárcel Que es con barca Aquí está Entonces Aquí están las barcas Con esta barca Podemos ir por mar A la ciudad Lo que pasa Que hay un problema Esta hay que pagarla Y yo no quiero No quiero gastarme El dinero En una barca Podiendo coger Un coche Que me sale gratis Eso del fondo Es el sol Que está saliendo Que bonito Que bonito Como sale el sol Que bonito Que bonito Me alegro Me alegro Si se ve Y esta otra lancha El problema Es que si subimos Vamos de pasajeros Y entonces Nosotros no la podemos dirigir Sino que ella Nos va a llevar Donde queramos Y aquí Pues podemos estar Esperando horas A que nos lleve A algún sitio No nos interesa Saltamos con el space Y nos vamos Pero bueno De esta manera Pues yo os lo he enseñado Ahora tienes que salir nadando Saltando No puedes saltar Al muelle Cuando llegas aquí Tienes que saltar Y luego me salgo Pues corriendo Y ahora os voy a enseñar Otra manera Aquí hay una cueva No lo sabía esto Hay una cueva Que bonito Que pasada Estaba mirando Que con esta cueva No hubiese algún sitio Por el cual Los delincuentes Se salieran Porque hay un túnel Hay un túnel Subterráneo Por donde los delincuentes Se pueden salir Pero por lo visto No está aquí No sé dónde Da este túnel Pero podríamos haber encontrado Algún delincuente Y detenerlo Entonces Volvemos a la cárcel Para coger un coche Pero en este caso El coche que cogeremos No quiero acercarme mucho Porque a veces Hay gente muy peligrosa Y lo que quiero Es coger el coche Y no enfrentarme a ellos Entonces a ver Tengo un regalito aquí Tengo un regalito aquí A ver ¿Qué le pasa con el Al ratón? A veces se queda Se para La metralleta La tengo preparada Pero no quiero la metralleta Lo que quiero es ir al menú Porque aquí Tengo un regalito Si vamos a Spawn Aquí tengo Un Camarón Que es una Es un coche Que me lo han regalado En el En este juego Supongo que me lo han regalado Por la antigüedad ¿Veis que pone Enter Driver? O sea Si yo entro Entro como conductor Y eso es lo bueno que tiene Hombre Me lo podían haber Me lo podían haber dejado En el suelo Entonces Yo no sé Por qué me lo han dejado Así de esta manera A lo mejor Lo que tengo que hacer Es cambiar de sitio Para que me aparezca bien Pues sí Parece que sí Tendré que Cambiar de sitio Para que Para que el coche este Que no lo podía conducir Me aparezca en un buen sitio Lo que pasa Que no quiero No quiero acercarme Mucho a la cárcel Porque No me sorprenda Algún delincuente Yo lo que quiero Es ir a la ciudad Es alejarme de la cárcel Vale Ahora sí Ahora me lo han dejado En buen sitio Bueno Cogemos el cochecito Giramos Giramos ¿Qué le pasa al coche? No avanza No avanza Estoy usando Las teclas Para conducir El coche Y no avanza ¿Qué pasa? ¿Que se me ha estropeado El coche o qué? Pues yo os aseguro Que lo había utilizado Y lo conducía Y me iba bien Pero Ahora no me funciona No sé por qué La verdad No sé Bueno Pues ahora no funciona Me había funcionado Otras veces Y ahora Lo había llevado Otras veces Y iba bastante bien La verdad Es un coche Que va bastante bien Pero resulta Resulta que ahora No funciona Entonces bueno Pues lo tengo que dejar No sé por qué Pero no funciona Igual que es como Bueno Lo que os decía antes Cuando te regalan algo Pues no suele ser muy bueno Entonces pues es lo que me ha pasado Cuando algo Te lo regalan No es muy bueno Y este coche Pues es bueno a veces Supongo Y de momento Pues no quiero gastarme dinero Aquí también entramos Como conductor Lo que pasa Que en principio Este coche No es tan bueno Como el otro En principio Pero bueno A ver Me coloco mejor Con el ratón Así se ve mejor Entonces bueno Le damos Bueno Llegaremos igual Igualmente se llega También llegaremos Con una burra A la ciudad Se puede ir En esta dirección O en la dirección Contraria También Si tiras así También al final Llegas a la ciudad Y es la misma ciudad De hecho Es bastante grande Hay muchos sitios Donde robar Hay muchos sitios Donde defender Que es lo que nosotros Haremos Es un coche No No es de los mejores Que hay Por eso te lo regalan Pero bueno Ya veis que Funciona igualmente Ya han retirado El coche Que no quería coger Me pensaba Que se quedaría Allí en medio Habrá sido La grúa Supongo Habrá encontrado Un coche Allí abandonado Y dirá Este coche Pues mira Me lo llevo Porque está abandonado Pues bueno Que se lo queden No bueno La verdad es que Cuando vuelva Esto es Mad City Ya estamos en Mad City La verdad es que Cuando Me he distraído aquí Hablando con vosotros La verdad Es que Cuando Cuando le vuelves A dar al menú El coche Te vuelve a aparecer No siempre lo tienes Disponible Pero ya veis De lo que nos ha servido Esta vez Me has desviado Tío Ese vehículo Era pequeñito Pero tenía mucha fuerza Me ha desviado Supongo que es porque Me ha cogido mal Y porque Pues será bueno también Será un buen vehículo A ver Creo que lo primero Que tendríamos que hacer Es ir al banco Pero esta vez No quiero que me maten Enseguida Entonces Lo que voy a hacer Me voy Primero me voy A bajar Pero en un sitio Donde no esté tan Ahora ya me han visto Todos Por este lado Entonces Lo que haré Es irme Es irme Hacia otra zona No quiero No quiero No quiero darles pistas De donde estoy Entonces yo quiero Llegar al banco Pero Por un sitio Donde no me vean O me vea La menos gente posible Porque ya os digo El banco Es que está lleno De delincuentes Y son delincuentes Muy buenos Algunos tienen Superpoderes Porque se los han quitado Algún superhéroe Pues este coche Va bastante bien No os creáis Recordad Hacia la Con la letra D Hacia la derecha Con la A Hacia la izquierda Y con la W Hacia adelante Entonces Mira me he cargado esto Vaya policía Que estoy hecho Vaya Vaya policía Que estoy hecho Allá hay otro coche No sé si es de un delincuente O que es eso O si es un policía O es un superhéroe No creo Porque los superhéroes Generalmente No utilizan No utilizan coches Van volando También he jugado Es muy divertido También jugar De superhéroe Y jugaremos De superhéroe También Otra vez Jugaremos de superhéroe Bueno Aquí me voy a bajar ya Entonces Lo primero Me pongo a cubierto Porque aquí Los delincuentes Enseguida te ven Y te sorprenden La última vez Me han matado Muy rápido Porque me han Me han sorprendido Muy rápido Primero Cojo la metralleta Hay que mirar bien Por todos los alrededores Que no te sorprendan Esto parece que es un edificio Que hay Antes de llegar Al banco No es el banco Si no Voy despacio No voy corriendo No se si puedo Entrar por aquí No se si puedo Bueno Vamos avanzando Entonces a ver Que hay por aquí Aquí casi siempre hay acción Siempre hay alguien robando No os confiéis Por muy tranquilo Que parece Parezca La otra vez También parecía Tranquilo Y no lo estaba De tranquilo Nada Nos han sorprendido De mala manera Aquí está el banco Pues sí que estábamos En el banco Lo que pasa Que era por la otra parte Lo que pasa Que me extraña Que estuviera Tan tranquilo Todo Me pensaba Que no Que el banco Estaba más aquí Más hacia Hacia este lugar Donde estoy ahora Es que está muy tranquilo Y me extraña Que Yo no conozco Mucho la ciudad De hecho He jugado más Por lo que es la cárcel Dedicándome A detener Delincuentes En la cárcel En la ciudad No he ido mucho Está muy tranquilo Todo No sé Si a qué hacer Si esperar A que venga alguien Y defenderme O intentar atacar Dentro del banco Bueno Bueno Gracias Gracias Me han dado Creo que no se puede No se puede entrar A no ser que haya Alguna puerta abierta He subido de rango Ya estoy en el rango 9 Bueno Eso quiere decir Que tengo más poder Más Más potencia Mejor Cuanto más subes Mejor A veces te matan Porque tienes un rango Bajo Y enseguida Que te golpeen Un poco Ya pues Estás muerto Pero si vas subiendo De rango Pues ya La cosa Va mejorando A ver Si puedo entrar En el banco Aunque el banco este Parece que está cerrado Y no hay ningún delincuente Que raro No los hay Pero seguramente Vendrán los delincuentes Estas puertas No Tampoco puedo romper Nada No puedo Yo soy policía No puedo estropear Nada No puedo Entrar por la fuerza En el banco Eso lo hacen los delincuentes Claro Mira, mira Allí viene gente Nos escondemos Vamos a Posiblemente sean delincuentes Si, son delincuentes Son delincuentes Llevan el Llevan el traje Naranja De los delincuentes No quiero que me vean Igual ya me han visto Parece que han pasado De largo No creo que sea Porque yo los haya asustado No No creo Porque iban Además iban dos Eran Se podían haber enfrentado Conmigo Tenían ventaja Qué tranquilo Que está todo No sé Qué hacer Si esperarme aquí En el banco A que venga alguien Y robe O irme a otro sitio Pues yo creo que Será lo mejor Porque también Si tenemos que esperar Aquí que venga alguien Así Al menos vamos viendo Lo que es la ciudad Si cambiamos de sitio Lo que pasa Que el coche ¿Dónde lo tenía el coche? Ahora no recuerdo Un coche Un coche Bueno tampoco hace falta De hecho coger el coche No podemos ir andando Corriendo Por allí En esa dirección Está la joyería Creo Y por esa otra Por allí está El casino Si vamos con el coche Nos hacemos más visibles Pero estamos más protegidos Porque vamos dentro del coche Pero si vamos fuera del coche Pues no somos tan visibles Entonces pasamos más de esa Para allí viene un coche Mejor me escondo Ese parece un delincuente Si, si parece Parece Pero Le he dado Le he dado Esto es lo malo De la metralleta Que tiene que recargar La tienes que dar Cuando está Fuera del coche Si no No te hace No le hace efecto ¿Dónde está? Tírate por aquí Son dos Es muy peligroso Mira Es muy peligroso Me ha sorprendido Por detrás Se ha escondido Y me ha sorprendido Por detrás Es muy peligroso Bueno Es igual Vamos a volver También lo que Esta vez Lo que haremos Es coger El Podemos coger Lo que pasa Que claro El rifle Nos tiene que dejar En algún tejado Para poder disparar De lejos Si no Pero bueno Probaremos el rifle Hay que ir cambiando No siempre lo mismo El rifle La escopeta Y la defensa Todo esto Lo podemos coger Y no nos cobran nada Podríamos ir volando Si hubiese algún helicóptero Disponible Que nos llevara Pero como veis No hay ningún El único Helicóptero que hay Es el que está allí siempre Que pues Siempre se queda ahí quieto Allí parece que viene un delincuente Hay un delincuente No quería enfrentarme a ningún delincuente No sé si es un delincuente No No es un delincuente Porque no 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? No va vestida de policía Lleva una pistola de rayos A ver si la puedo detener No No la puedo detener Lleva manillas Pero no va vestida de policía Qué raro Pero es una policía Pero es una policía Si lleva manillas Es que es una policía Entonces bueno No pasa nada Pues perdón Perdón Por haberte Juzgado Pensaba que eras una delincuente Bueno A ver Cojo otra vez el coche Y me voy para la ciudad Y no se mueve Estos coches que coges gratis Parece que no siempre están disponibles O sea Me salgo A ver Yo entro Ah no Es como pasajero Vale Esta vez entraba como pasajero No como conductor Si voy otra vez al coche Que me dan aquí Al A este Al Camaro Y voy a entrar Entro como conductor Pero no sé si esta vez Funcionará A ver Esta vez Si esta vez avanza Vale Pues bueno Ya salgo Hacemos una cosa Vamos a ir por el otro lado Esta vez Que de hecho te lleva al mismo sitio Al final no sé si hemos ido por este lado O por el otro Pero bueno Es lo mismo Primero me coloco Me coloco Me coloco bien Así Para ver mejor Ya veis que realismo No? Parece que te estén disparando Pero es que tú Que te estás dando de leches Contra el Contra el muro Pero bueno Gracias a Dios No te caes al agua No? A ver Vamos avanzando Aquí hay unos coches No sé si los puedes coger O los tienes que comprar Esta vez me gustaría subir algún tejado Y desde allí poder Poder vigilar Lo que pasa es que no sé Si puedes subir A ver Soy un poco bruto Conduciendo Ya lo veis Pero bueno Estaría a ver Subir en algún tejado Y desde allí poder Poder vigilar la situación Y que no te sorprendan Tanto Y además pues con la Con el rifle Se puede disparar desde lejos Lo que pasa es que no sé Si voy a poder subir más No Tendría que subir más Para poder ver más la situación Ahí está el banco Y aquí Aquí muchas veces Vienen delincuentes Parece una buena zona Para vigilar Porque Claro Ahora por ejemplo Conjo el rifle Uno Y desde aquí Si veo un delincuente Le pego Esto es un superhéroe Parece Pero claro Ahora veo muy bien Con precisión De cerca Pero no veo Me están quitando vida Me he hecho Me estaban disparando Y no he visto Ni de dónde venían Supongo que era ese Que volaba Aquí son muy peligrosos Realmente muy peligrosos Son los Los superhéroes Los delincuentes Que algunos tienen Poderes de superhéroe Y son muy peligrosos Pero yo no me rindo Fácilmente Y esta vez Tampoco lo voy a hacer O sea que voy a coger Otra vez Las armas Que pueda Y me voy a ir Y en este caso Como no puedo Coger el helicóptero Si hubiera algún helicóptero Que pasara por aquí Fuera a la ciudad Y me dejara Cuando un policía Se acerca a la bar A la verja Se abre Porque Bueno pues tú Defiendes la ley Entonces no tienen Por qué cerrarte Pero si es un delincuente Supongo que no es lo mismo Ahora A ver Voy a coger otra vez El cochecito Este del Camaro A ver si esta vez Funciona Cierro Adelante Entro como conductor A ver Hacia atrás Hacia atrás Bueno primero me coloco La cámara bien Vale Ahora ya tengo visibilidad Y bueno Vamos a ir por aquí Vamos adelante Bueno volvemos a la ciudad Hay que tener paciencia Te pueden matar Muchas veces Pero recordad Que si no te rindes Cuando más vas avanzando Pues más vas aprendiendo Más nivel tienes Más puntos vas conseguiendo Más dineros Vas consiguiendo Y al final Aquí Este no se que hace aquí Parece un policía también Y al final Pues cada vez eres más peligroso A mi Tienes más Más poder ¿No? Tus Tus puñetazos son más peligrosos Tus disparos Pues son más peligrosos Vaya Eso es lo que tendría que ser Entiendo yo Entonces a ver Ahora También quiero ponerme En un lugar alto Pero más alto Que No tan cerca del banco Porque Cerca del banco Hay gente muy peligrosa Y si no te mata a uno Pues te mata a otro Y tú quieres matar a uno Y mientras tú quieres matar a uno Pues otro te mata O dos te matan Hay gente muy peligrosa Por aquí parece que se tarda más Vaya torta que me he pegado Pero este coche Estos coches son una maravilla Ojalá todos los coches fueran así Ahí hay un cartel con superhéroes No derrapa Aquí quería pegar una derrapada A ver si ahora voy a tener No Gracias a Dios No Bueno A ver Si encontro algún sitio alto Para poder Vigilar desde lo alto Lo que pasa es que estos delincuentes Ya se las conocen todas No parecía que Que ya Supieran ya Antes de que yo me pusiera Allá arriba Parecía que ellos ya Esto es un parque Pero yo me he metido por aquí Hostia que maravilla Antes de que yo Me metiera en el banco Ya parecía que sabían Que yo iba Me iba a colocar allí Supongo que no es el primero Que lo hacen Son muy listos La verdad es que son demasiado listos Estos delincuentes Entonces me gustaría Un sitio alto Para poder Poder vigilar desde lo alto Y desde allí Pues poder observar La situación Y también poder disparar ¿No? Hacer disparos A lo lejos Pero claro ¿Cómo subo yo A un sitio alto? No sé Si se puede hacer O qué Perdón Perdón Pero Me he cargado aquí Bueno A ver A ver Un sitio alto Para subir No sé si lo hay Pero bueno De eso se trata Este juego ¿No? De ir Descubriendo Sitios ¿No? Es lo bonito Que tiene ¿No? Sim City Que vas descubriendo Mad City Ciudad loca Sim City Es otro Vas descubriendo Nuevas cosas Y bueno Pues eso es bonito Porque te va sorprendiendo Si veis algún sitio Donde subir Pero bueno No veo nada Yo donde subir Allí ya están robando Pero bueno Yo lo que quiero hacer Es protegerme bien También le puedo dar un golpe Bueno le echo mucho efecto No 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 Me han salido aquí unas púas Ya lo veis Y esto Parece ser que me ha inmovilizado el coche Si me lo ha inmovilizado Y ya no avanzo Y estas púas No se de donde han salido Pero aquí están Bueno entonces tendré que dejar el coche Si yo quiero coger este coche Lo más seguro que no me lo dejará coger A ver Dice que puedo comprarlo Pero no No lo voy a comprar Porque es un coche que No sé Tampoco parece tan bueno No lo conozco Entonces a ver si puedo entrar aquí Aquí dentro Y ponerme en un sitio alto Me gustaría es eso Ponerme en un sitio Desde el cual poder vigilar Poder disparar Poder defenderme Poder Pero claro no sé Yo donde está este sitio alto Aquí hay un hotel Aquí hay un hotel Aquí hay un hotel Hacia allá está la joyería Donde también van a robar mucho Hay un hotel Hay varios sitios donde se puede robar No solo el banco La joyería también roban mucho La joyería Entonces pues bueno Sería una buena idea Voy a ir a la joyería Que igual está más tranquila Aquí hay unos coches Unos vehículos Podría comprar uno de ellos Pero bueno Bueno me han invitado a una solicitud De amistad De amistad la acepto Bienvenida sea La joyería No sé si está al otro lado Vamos corriendo También se va avanzando Creo que sigue Está por aquí Me suena de alguna vez Que he venido Y bueno Lo bueno que tiene la joyería Es que quizás hay delincuentes Pero no son tantos Y tan peligrosos Entonces pues es más fácil Defenderse Si no hay tantos delincuentes Por supuesto Para Dismay En algún sitio Se oyen tiros Quizás es porque Nos vamos acercando A la joyería Aquí se puede subir Se puede Podría subir Allí a lo alto Parece buen sitio Para observar La ciudad Sí, sí Parece buen sitio Para observar La situación Y por aquí Pues no Tampoco se ve Mucha cosa Parece que está Allá a lo lejos Sí, allí ¿Veis ese diamante enorme? Allí está la joyería Ha pasado Flash Un superhéroe corriendo No sé si es Flash O es un ladrón Con Con poderes de superhéroe Que son muy peligrosos Entonces Entonces por aquí También hay un sitio Que se puede subir Y es un hospital Y entrar Y quizás podamos Subir a lo alto Y desde allí Observar la situación Hay un coche allí Espero que no sea Peligroso Se puede comprar Por lo que veo Pero no voy a comprarlo Vale, es una rampa Como las de antes Lo que pasa es que no sé Hasta dónde podré subir Espero que pueda subir Muy alto Allá al fondo Está la joyería La joyería Que ahora no se ve Porque Nos hemos alejado mucho Aquí hay un helicóptero Que supongo que es para Cogerlo como pasajero Sí, como pasajero O sea, si yo entro Pues ves a saber Dónde me lleva Y si me lleva ahora A ver Si pudiese entrar aquí dentro Y poder subir más alto Me gustaría poder ver Desde lo alto Vaya, pues no Si fuera delincuente Igual sí Pero al ser policía Pues no puedo entrar No puedo entrar Ni puedo forzar Hacia aquí A ver qué hay Hacia aquí Vale Aquí sales de la ciudad No nos interesa Pues bueno Voy a bajar otra vez Pero esta vez Pues tirándome Recordad que aquí Te puedes tirar Y no tienes por qué matarte Más arriba no se puede Yo no creo que como A lo mejor sí, ¿no? No me deja ni tirarme No me deja ni tirarme No creo yo como Como policía pueda subir En principio Pueda subir muy alto Eso sí Tirarte sí No te haces nada Bueno Quizás lo mejor Es ir hacia la joyería Para que la veáis Ahí hay un bote No sé si lo puedes coger Ese bote Recordad que estamos Descubriendo cosas Pero bueno Ya está bien, ¿no? Es lo bonito de este Ahí está Flash Está Flash Espero que No sé si es peligroso Esta hay que comprarla Y la otra Pues supongo que también Entonces la joyería Yo no quiero que me vean Quiero llegar Pues de incógnito Aunque con este gorro Que llevo Es difícil Pero mola mucho Entonces Tampoco quiero yo Que me vean Si hay delincuentes Llegar La verdad Más dinero Siempre va bien Se oyen tiros No sé si es en la joyería No, no son cercas No, no son cercas Este, este, este A ver qué haces Quería usar la escopeta Pero la escopeta Tienes que usarla Desde un sitio alto Si no Qué sentido tiene Si no es desde un sitio alto Qué sentido No me ha hecho nada Ah, ¿por qué? No me ha hecho nada Porque no soy un delincuente Se pensaba que era un delincuente Y me ha disparado Pero al ser un policía No me ha hecho nada No me puedo hacer nada Yo tampoco lo puedo defender Lo puedo Tampoco lo puedo detener Quiero decir Entonces se pensaba Claro que era un delincuente Entonces Esto está muy tranquilo Porque si esta flash Por aquí Y me ataca a mí Es que no hay mucho delincuente Si no perdería No perdería el tiempo conmigo Aquí ven un coche Sospechoso Voy a preparar el rifle Por si baja alguien Aquí están Este es flash Que parece que está luchando Contra el delincuente Del coche Y aquí Qué pasa Eso parece un delincuente Bueno pues Pues no lo he visto Mientras estaba mirando de lejos Pues él me ha visto de cerca Y me ha Me ha detenido Bueno cogeremos la metralleta pues Y la escopeta Y la defensa Y el rifle lo usaremos Si conocemos Si descubrimos Algún sitio alto Donde lo podamos usar Pues lo utilizaremos La cárcel está muy tranquila Hoy Me alegro porque Hoy tampoco quiero entretenerme Con la cárcel Si no quiero ir a la ciudad Pero me sorprende De lo De lo tranquila que está ¿No? Si no estuviera tan tranquila Pues tendría Tendría dificultades Tendríamos dificultades Para salir Y para coger armas De la cárcel Como pasajero No me interesa Ese parece que se va Me podría ir con él Yo entraría Hay un policía aquí Que no No sé Parece que no No se entera mucho A ver Es mejor ir por aquí Pues está más cerca Entonces Le voy a dar a mi Camaro este Y me voy con el Con el Camaro este Venga Entonces me subo Al Camaro este Y vámonos Para la ciudad Que falta gente Espero Espero que funcione Esta vez Porque parece Que esta vez Parece que esta vez No quiere funcionar A ver No quiere Vas a funcionar O no Pues esta vez Parece que no Está todo súper tranquilo Qué pasada De tranquilidad Esta vez No quiere funcionar Pues qué coche Puedo coger Los que están Allá adentro Yo os aseguro Que no se pueden coger El helicóptero No vuela Está todo Súper tranquilo Ayer jugué Y no me moví De la cárcel Y ya Y hubo una Estaba Había una Acción tremenda Tiros por todas Partes Muy pocos policías Un montón De delincuentes Pero hoy Es todo lo contrario Pero bueno Hoy por qué me voy a quedar En la cárcel Si no Casi no hay peligros Como pasajero Yo no voy a entrar Como pasajero El Camaro este No funciona No Hoy no Ahora no quiere funcionar Igual es porque Como antes ha pinchado Pues aún tienen que repagarlo Pues sabéis que Puedo ir corriendo Si quiero De todas maneras Por aquí Por esta zona No está tan lejos La ciudad Podría comprar un coche No me quiero gastar el dinero En coches Prefiero guardarlo Y si me compro un coche Que sea un buen coche Un super coche Pero bueno Hay coches que valen Un millón de dólares O sea que Para comprarte eso Ahora Si lo compras Ya lo tienes para siempre Creo que es así Y es una maravilla Con ese coche Puedes hacer lo que Buah Lo que quieras Bueno Hasta cierto punto claro Ya veis que el juego Se va cargando Según vamos avanzando Pero es una maravilla De juego La verdad Es que tiene de todo Tiene policías Puedes jugar de policía De ladrón De superhéroe Más adelante Vamos a jugar De superhéroes Es una pasada también Podría darme por vencido Y decir Bueno Pues como es muy peligrosa La ciudad Me quedo en la En la cárcel Que hoy está tranquila No, 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 no A ver Yo soy un policía Que se gana el sueldo Por eso tengo 33 mil dólares Ahorrados Porque soy un policía Que se sabe ganar el sueldo Dicen que los policías No ganan poco Pero no en este juego En este juego Llevo días jugando De policía Y ya tengo 33 mil dólares Ahorrados En este juego Los policías No ganan poco En este juego Los policías Ganan bien Recordad que el banco Está cerca Esta vez procuraré Ser más listo Ponerme en un buen sitio Y esperar Que vengan los delincuentes Y que no me sorprendan Lo que pasa Que cuando te vienen Tantos de golpe Es difícil La verdad que es difícil Te atacan por todas partes Porque bueno Con uno puedes ¿No? Por allí parece Que está el casino Aquí dentro No sé si se puede entrar Y subir arriba Pues sí Sí, sí, sí Aquí hay como un restaurante Sería interesante Ver si podemos Subir hacia arriba Coger algunas escaleras O algún ascensor Esto es dinero Que los ladrones Pueden robar Es decir Que aquí en algún momento Puede entrar Algún delincuente Algún chorizo Que decimos en España Que les llamamos chorizos En España En Europa Les llamamos chorizos O sea Podría entrar aquí Algún delincuente Y yo me podría estar aquí Esperando a que entrara Pero claro No voy a estar aquí Horas esperando O sea Aquí podemos entrar Porque claro Es una cafetería Está abierta al público Está todo muy tranquilo En este juego Hay que usar muchos Muchos teclados Diferentes Para disparar Para golpear Para avanzar Para conducir Y a veces te confundes Y eso te hace perder tiempo Un tiempo muy valioso Que los otros jugadores Los delincuentes Que ya están muy acostumbrados A utilizarlo Pues lo aprovechan Para ganarte Pero bueno Así se va aprendiendo Y así se va mejorando También Practicando Aquí hay una grieta Ojo Pasar por aquí Tiene su ocuoso Qué estrecho Aquí uno pasa por aquí Y si entra gordo Pues sale delgado Bueno a ver El banco está en el fondo Y el banco es muy peligroso Porque siempre atrae Gente muy peligrosa Atrae Pues que va a atraer Delincuentes Inversores Inversores no Porque el banco No da nada Entonces ¿Para qué va a ir Un inversor al banco? Si no dan nada Se están liando a tiros Preparo la metralleta Es que no hay un sitio Donde protegerte Le he disparado al coche Pero de nada Sirve dispararle al coche No sirve de mucho Ahora he disparado Sin querer Aquí hay un vehículo Que lo puedes comprar Pero no lo voy a comprar Ahora estos Que parece que han robado Se han ido También he vuelto a disparar Sin querer A veces confundes Los botones En este caso He confundido Porque claro No puedes estar mirando El teclado Y mirando Las dos cosas El teclado Allí hay un Un coche Me lo he cargado Que bien He protegido el banco Que bien Y ahora me escondo Y espero que me recupere He bajado mucho De vida Estoy en 60 Lo máximo es 100 Pero ahora Si me quedo aquí Por seguir Me recuperaré Vale Que bien Que bien Aquí hay otro Este no se que quiere hacer No se si los chorizos Pueden entrar por detrás O tienen que entrar Por delante Bueno Pues muy bien Estamos protegiendo Al banco Allí he dejado su coche Claro Yo me lo he cargado Se hace de día Pero los chorizos Trabajan igual De día Que de noche Este era más bueno Era más potente Le he dado Pero Pero No ha acertado No No lo suficiente Bueno Vuelvo a coger la metralleta El No El rifle no Porque me quitarán la metralleta La La defensa O la porra Y Y la escopeta Esto está muy tranquilo Hasta me sorprende De lo tranquilo Que está la La cárcel hoy Pero hoy No nos vamos a quedar En la cárcel En la cárcel Ya nos quedaremos Otro día Pero no hay Allí parece que hay un chorizo Escondido Hay un chorizo Escondido Entre la hierba No No sé Es otra cosa Qué lástima Que no estén Los helicópteros Por aquí Que nos podrían llevar Volando Que a veces Hay helicópteros Que llevan volando Esos coches Del fondo Seguro que Algunos Se están preguntando Pues coge un coche De allí Del fondo No No funcionan Bueno No funcionan A ver Tienes que Entrar como pasajero Creo Pero no puedes cogerlo Allí hay uno Este coche Que pasa Que está abandonado Como pasajero No me interesa Aquí a ver si Esta vez es como conductor Como conductor Vale Pues entramos Vale W hacia adelante Giramos con la Hacia la izquierda Y para adelante Me coloco mejor La cámara A veces cuesta A ver Así Le hemos dado De leches Al coche Pero no pasa nada Funciona igual de bien Vamos por la derecha Como Dios manda Aunque esto es una Mad City Una Mad City Es una ciudad loca ¿No? Una ciudad que Pues Las normas Están de Vamos donde hay más acción Que es en el banco Aquí Aquí es donde hay más acción Entonces Saltamos Me pongo la metralleta Me están atacando Y me está fallando Me estaba fallando La pantalla del ordenador No sé que ha pasado Que se me ha hecho pequeña A veces esto De los ordenadores Pues falla Cojo otra vez La escopeta Diríais ¿Por qué no lo dejas ya? ¿No estás cansado? No Pues porque aún No he jugado Mucho tiempo aún Eso es un delincuente Que se va con la moto A ver Se habrá escapado ahora Esta vez No sé si vamos a No Como pasajero No A veces como pasajero Esta vez Pues parece que tocaba Como 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 pasajero Otras veces Pues como conductor A ver Voy a coger el cochecito Este El Camaro Bueno A ver Vamos Como pasajero Muy bien Venga Vamos Hacia allá Otra vez No funciona Esta vez No sé si es que aún no lo han arreglado Del pinchazo que ha tenido antes El caso es que no funciona Bueno Pues no funciona No hay coches No hay coches disponibles por aquí Igual tendría que comprar A ver si Si puedo comprar la moto esa de agua Si la compro Ya será mía para siempre Entonces Claro no quiero ir corriendo otra vez a la ciudad Una vez vale Pero no siempre A ver si puedo comprarla Además es una Está bien para Porque puede rodear la cárcel por fuera Y eso tiene cosas buenas también ¿No? Lo que pasa es que no sé si puedes Disparar desde la lancha Desde la moto de agua Me dice si la quiero comprar Si la voy a comprar Entonces le doy Aquí Y voy como Como conductor esta vez Que guay Tengo una moto de agua para mí Espero que siempre esté disponible Que a veces Que no sea como el camaro Que a veces funciona Y a veces no Y bueno pues va bastante bien Ya veis Ahora está cogiendo Aquí hay un desagüe Como habéis visto de la cárcel Y aquí Aquí hay una Qué curioso esto Esto no lo había visto Es bueno saberlo Si eres policía Si eres ladrón también Aquí parece que hay un túnel Por el cual se deben escapar Los Los delincuentes Pero bueno Ahora no vamos a No vamos a quedarnos en la cárcel Vamos a ir a la ciudad Pero bueno Quiero aprovechar Ya que tengo la moto de agua Para ver Los alrededores de la ciudad No sé si cuando deje Bueno Eso más adelante A ver ya lo veremos Qué guay Qué vueltas que da Qué pasada Vente Otra vez pegado un salto Se me ha ocurrido Que digo igual A lo mejor si salto Salta la Ah no me funciona No me funciona Como he entrado Y he vuelto a salir No me funciona Parece que Solo tenía para un viaje No me funciona A ver Entonces si lo vuelvo a hacer Ahora igual sí que funciona Igual a veces Es que funciona Y a veces no No pero he saltado No tenía que haber saltado Tan rápido Bueno esto está bien Para que lo sepa Mira ahora sí Bueno está bien que lo sepáis Porque si 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 haces estas cosas A ver me preparo Con el Me preparo Así mejor Que tenga buena vista Recordad Con el ratón Y el botón Derecho del ratón Te puedes Te puedes colocar La cámara mejor Para ver He visto que en el fondo Estaba el banco Ahí está el banco Entonces en el banco Siempre hay acción Pues bueno Iremos al banco También está la joyería Lo bueno de la joyería Es que está cerca Habéis visto que había un embarcadero Está cerca del mar Aquí pasamos justo Por lo que veo Casi me la pego Que me encanta esto No creo No sé si se puede ir muy lejos Con la barca Si no igual me voy a Mallorca Con la barca Me voy a las islas canarias O a Mallorca Espero que no se le acabe La gasolina Había una red aquí En el sur En estas islas No parece que haya mucha cosa Que defender Estoy haciendo loco Como podéis ver Lo bueno de este juego Es que puedes hacer el loco Y si te matas No pasa nada Aquí se puede entrar Pero esto no lleva A ningún sitio Las teclas para conducir la barca Son las mismas Que para conducir el coche La D La W La A Son las mismas Exactamente las mismas A ver Donde vamos a parar Tenemos que buscar un buen sitio Hacia atrás con el cursor Lo que Con la Lancha No creo que se puede ir hacia atrás No Parece que no Claro Al ser una Una lancha No hay marcha atrás Normal Como en la vida real Entonces no sé Si dejar la lancha aquí Subir Si yo creo que podría hacerlo Lo que pasa es que mejor En un embarcadero Dejarla No dejarla aquí De cualquier manera Porque luego igual Tengo problemas No sé Para recuperar la lancha A ver A saber Bueno Vamos a ir conociendo La costa La costa De Max City Aquí hay un embarcadero Y allí está la joyería Delante La veis Ahí Bueno pues vamos a Dejar la barca aquí La lancha aquí La moto de agua Y vamos a la A la joyería Que la verdad Que va muy bien Esta lancha Va muy bien Quizás mejor Esto para Mira ves Ni te deja aquí Incluso no tienes Ni que pisar el agua Entonces bueno Nos acercamos poco a poco Aquí mejor no correr Mira ya hay gente Allí arriba Aquí también Hay gente muy peligrosa Gracias a Dios Más dinero Subo de nivel Pronto llegaré Al nivel 10 Allí hay una fuente Parece un buen sitio Para protegerse Te pasan aquí La gente por el lado Que ni te enteras Son muy rápidos ¿Dónde está este? No lo he visto Son muy peligrosos Esta gente Pero ya lo veis Pero muy peligrosos Bueno esta vez Solo cogeré la metralleta No necesito más No necesito más La verdad Y ahora iré a ver Si está la Metiendo leches Iré a ver Si está La lancha Para volverla a coger ¿Qué hay aquí en el suelo? ¿Qué hay aquí en el suelo? Hay un túnel aquí Para Estos túneles Si eres delincuente Se pueden abrir Bueno se te abren a veces Bueno se te abren a veces Yo pensaba que solo se abrían Para los delincuentes A veces Bueno ahí veis Está otra vez La moto de agua Entonces la vamos a coger Otra vez Y otra vez vamos A la ciudad Y esta vez pues bueno Lo hemos hecho mal La última vez sí Pero cada vez pues Lo haces mejor ¿No? Esta vez pues procuraremos Ser más listos Vale pues ya estamos En la moto Y bueno Esta vez no hace falta Rodear la cárcel Ya sabemos lo que Esta vez nos vamos Directo Hacia la Qué guapa que es Tira agua por detrás Igual que Como si fuera de verdad Es una pasada La última vez Recordad que nos queríamos Defender Usar una fuente Delante de la joyería Para defendernos Y atacar Por delante Pero al final Pues no nos hemos Defendido por detrás Y nos han atacado Por detrás O sea que aquí Hay más chorizos Que en una carnicería Esto es realmente Muy peligroso Y aquí pues tienes Que ir con mucho cuidado Pero bueno Lo bueno que tiene también Lo bueno que tiene esto Es que vamos subiendo De rango Y vamos aprendiendo Vamos mejorando Cada vez tenemos más A veces te confundes Con las teclas No sabes si es mejor Usar El ratón O es mejor Usar el Mira la playa Qué bien Aquí podemos tomar el sol Bañarnos aquí un rato Qué bien A veces no sabes Mejor usar el ratón O usar los cursores Recordad que es lo mismo Te puedes mover Con los cursores Y con el ratón Y a veces no sabes Aquí hay una noria No sé si se puede subir Pero bueno Tampoco nos servirá De mucho Ostras Nada más llegar Y ya me encuentro Con este Y yo que me había Yo estaba chafardeando Aquí Esto para que nos sirva De lección No te puedes distraer Ni un momento Pero estos delincuentes Se creen que yo Me voy a rendir Pero yo no me rindo Fácilmente O sea que yo pienso Volver a la ciudad Y defenderla otra vez Y más ahora Que ya tengo mi moto Mi moto de agua ¿Por qué quiero una moto De tierra Si tengo mi moto de agua? Además ahora ya sé Donde Por donde se puede entrar A la ciudad Por agua Por mar Y eso Venga Para adentro Otra vez A ver Esta vez funciona siempre Que pasada Una vez que me salí Luego no me funcionó Pero está funcionando Muy bien Qué pasada Qué gozada De moto Que tengo aquí Muy bien Esta vez tenemos Que vigilar Más aún Estos delincuentes Se atacan Por todas partes Algunos pensarán Qué delincuente Más patoso ¿No? Se deja Se deja matar No Patoso no Soy un buen policía Un buen policía Que defiende la ciudad Y cuando me matan Vuelvo a comenzar Y vuelvo a defender Y así voy mejorando Voy subiendo de nivel Y cada vez Soy mejor policía Venga otra vez Aquí a la playa A ver si podemos Subir hasta Hasta donde podemos subir Con la marco Aquí ya Nada más empezar Ya en la playa Ya tienes que ir Con metralleta Aquí se puede Enterar un poco ¿No? Bueno Nos hemos mojado Los pies Bueno Yo cojo La metralleta Ya Aquí ya se oyen Tíos Esto es una pasada Supongo que hay Delincuentes Que ya saben Que hay policías Que vienen por aquí Ahora he hecho ruido Preparándome La La metralleta Claro Es que aquí arriba Está hasta el banco Ya parece Creo que está el banco O la joyería Bueno Aquí hay algo Para robar Yo antes Estaba mirando La noria Y mientras miraba La noria Y por donde Subirá la noria Pues me han matado Entonces aquí Tienes que ir Con mucho cuidado Aquí no se ve Nadie peligroso Pero bueno Puede haberlo Más abajo Un poco más abajo Es que es muy peligroso Estos delincuentes Son muy malos Van muy bien armados Tienen mucha experiencia Son gente que Que pasan horas y horas Jugando a esto No se excusan De decir No Es que eso son excusas A ti te matan Porque no Eres malo No sabes jugar No Es que yo Tampoco tengo Todo el día Para estar jugando A esto Me gusta A esto Pero no No como estar Todo el día Jugando Algunos No hacen otra cosa Me ha matado Oye Antes Yo le he dado Le he dado Y si hubiese Podido aguantar Un poco más Igual me la cargo Igual me la cargo Pero al final Me ha ganado Ya más Bueno Estas cosas También te dan Nivel Pues ahora ¿Qué voy a hacer? Pues volver Donde estaba Bueno Me parece que voy a tener Que cortar el vídeo Para que no se haga tan largo No ahora Sino Quiero decir Que estos trozos Donde voy a la ciudad Pues los puedo ir Cuando edite el vídeo Pues lo que puedo hacer Es irlos cortando Si no será muy pesado Además Como ya Solo que lo veas Una o dos veces Ya es suficiente No hace falta Tampoco tiene Mucho interés Bueno Pues eso No funciona A veces funciona Y a veces no Ah Me dice que es como pasajero Pero yo no quiero entrar Como pasajero Y otra vez Como pasajero Esta vez como pasajero Y eso que me la he comprado Pero bueno Claro Esto no siempre es Tan bonito Como parece Bueno Entonces tendremos que ir A la ciudad De otra manera A ver si esta vez El camaro Pues igual ya funciona Aquí Tienes que saltar Vamos a ir Pues con eso Con el camaro Con el camaro Con este Mira aquí hay un chorizo Hay un chorizo No quería enfrentarme Hay un chorizo Ha subido al helicóptero El chorizo Un delincuente Yo me preparaba Con la metralleta Por si tenía que Bueno Me dejan entrar Como conductor Espero que funcione Veo que sale otro chorizo Esta vez funciona Hay otro chorizo Que salía por ahí detrás Y se ha montado La moto Yo no sé Si desde la moto Yo le puedo disparar No sé Si estando la moto Me lo puedo cargar Bueno Espero que funcione Bueno Primero A ver Me subo La cámara Así mejor Y bueno Vuelvo a la ciudad Y esta vez Como entraremos Por aquí Y nos encontraremos Primero al banco Pues voy a ir A proteger el banco Entonces esta vez Pues espero Poder durar más Poder matar Algún criminal Porque detenerlos Es muy difícil También podéis jugar A derribar banderas A palmeras O árboles No Árboles no Palmeras Yo diría Es que malos conducir Bueno Pero es que estos coches No Son bastante difíciles De conducir No os creáis Enseguida Que cogen velocidad Son Son tremendos Bueno Ahí está el banco Pues mira Aquí voy a saltar Ya Y el coche Que se quede allí Este es un superhéroe Y no es malo Hay superhéroes Que son delincuentes Que se han convertido En superhéroes Y son malos Este no Porque si no Ya me hubiera matado Quiero ponerme Delante del banco En un buen sitio Y cuando venga Un chorizo Coger la metralleta Y darle Lo que pasa Es que lo malo Es que cuando te atacan Tantos de gol Por todas partes Que suele pasar El coche se ha quedado allí Bueno Gente divertidísima Queridos amigos Me parece que me voy a quedar aquí Vigilando el banco Y mientras tanto Pues ya me puedo ir despidiendo De vosotros Ha sido un placer Gente divertidísima Nos vemos otra vez Mientras tanto Ya oigo los Tiros de lejos Bueno Me despido de vosotros Hasta otra Gente divertidísima Gracias